El presidente Enrique Peña Nieto destacó la invaluable labor de las Fuerzas Armadas en la lucha por alcanzar la paz para México. Al hacer entrega de condecoraciones y menciones honoríficas para personal que ayudó a reducir la violencia, el jefe del Ejecutivo sostuvo que los mexicanos estarán en deuda con las Fuerzas Armadas mientras no se aplique la Ley de Seguridad. En este sentido, la revisión que lleva a cabo la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior, que se promulgó en diciembre pasado, permitirá asegurar su constitucionalidad. Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas mientras en nuestro país no se aplique la Ley de Seguridad Interior. El primer mandatario recordó que en unos días iniciará una nueva etapa en la vida nacional, por ello exhortó a los uniformados a seguir afrontando con decisión las misiones encomendadas. Los convoco a seguir cumpliendo con México y con los mexicanos. Como su Comandante Supremo, los exhorto a que singan honrando el uniforme, las insignias y los colores que los distinguen como soldados, pilotos y marinos de México. Una vez más, quede aquí constancia en voz del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y Presidente de la República, mi mayor reconocimiento y felicitación a cada uno de los integrantes de las unidades que el día de hoy han sido reconocidas por su labor y trabajo en servicio de la República. Con información de Araceli Rivera, Notimex.